En el cuarto de luces de un viejo transformador eléctrico vive un inmigrante de origen magrebí desde hace un año y medio. El transformador eléctrico está en el barrio de Poblenou. Allí no tiene agua ni luz, pero él dice que es mejor dormir en 6 metros cuadrados que en un cajero como hacía antes. Maki dejó Marruecos hace 15 años en busca de una vida mejor. Ha recorrido toda España trabajando en la obra, pero desde hace años no encuentra nada. Sobrevive vendiendo objetos antiguos y lo que saca lo envía a su mujer y a sus cinco hijos. Es la vida, no es mi casa, no es mi casa. Estas cosas no sacan nada, solo mi ropa y Malta. Ya está. Hace más de un año y medio que aquí detrás vive Maki. A su izquierda, un viejo transformador eléctrico de Endesa que suministra a más de 8.000 personas del barrio de Poblenou. Los vecinos dicen que no hace daño a nadie, que es buena persona y que no les molesta que esté aquí. Sin embargo, muchos otros creen que este transformador es muy viejo y que debe ser de ruido para construir zonas verdes y nuevas instalaciones para el barrio. Y si no tiene nada donde ir, pues mira, que se quede. Ahora si molestara a los vecinos o algo, entonces la cosa cambia. Mantiene limpio toda la zona, ha hecho un jardincito ahí. No es justo que esta persona se aproveche de un local que no está en condiciones. Esto tiene que estar el ayuntamiento al orden del día de las cosas. Desde la Asociación de Vecinos de Poblenou, visitan a menudo a Maki para preocuparse por cómo está e informarle de las ayudas sociales que tiene. Sin embargo, no dejan de pedir una zona verde. Delante de este transformador tiene que ir a una escuela, un centro de barrio, que hay un compromiso que en dos años se va a construir. Entonces es inevitable que la necesidad de la zona verde será muy importante para esta zona. Endesa, la compañía propietaria del inmueble, ha denunciado a Maki por ocupación ilegal y está pendiente el juicio para proceder al desalojo. Evidentemente no es manera de vivir. Eso es una propiedad de Endesa, no es una propiedad del ayuntamiento. Esa propiedad y esa ocupación por parte de Endesa ha sido ya denunciada al juez. Esperamos, Mariana, que paso. Yo no he dicho nada. Venimos, queremos tirarla, tirarla, ya está. A pesar de que Maki sabe que en cualquier momento pueden desalojarle, mantiene una actitud positiva y no pierde la ilusión como la que tiene por el Barça.